Muy buenas a todos, bienvenidos al canal La Pizarrita Esta vez quiero explicarte como hacer un mapeo ya que los directores están pidiendo este tipo de trabajo para recolectar los datos de los estudiantes Bueno, vamos a empezar Fíjense, le voy a pedir que se vayan fijando el cursor de la pantalla y se van a venir en esta parte superior derecha donde están estos puntitos y le van a dar clic ahí luego se van a deslizar hacia abajo y le van a dar en más de Google este es para buscar el icono de Google Forms por si acaso una vez que estén acá se van a deslizar nuevamente por la barra lateral derecha hasta abajo y bien, hasta que lleguen a estos iconos pequeños que están viendo en este momento y le van a dar clic donde dice formulario doble clic automáticamente esto lo va a redirigir a lo que es la página de Google Forms y luego fíjense le van a dar clic aquí donde dice personal en este momento voy a bajar un poquito más a ver qué pasa ya, ahí está aquí donde dice ir a formularios de Google le dan clic y bueno, yo no estoy registrado en este momento y me pide una cuenta de correo electrónico voy a colocar mi cuenta de correo electrónico como tal y le voy a dar en siguiente puesto que este es un servicio de Google y Google pues pide lo que es tener una cuenta de correo electrónico o una cuenta de Gmail para poder acceder a lo que son sus servicios entonces voy a poner mi contraseña para que me permita ingresar y vamos a ver qué datos más me pide le doy en siguiente le doy en siguiente y espera un rato y tengo que seguir las instrucciones que me pidan esto es en el caso de que yo no esté registrado en Google si estoy registrado en Google entonces puedo entrar directo puedo acceder directo de la misma manera si estoy registrado en Gmail puedo entrar también directo muy bien una vez que ya hayan entrado y le hayan dado sus datos que les pide le van a hacer clic aquí donde dice en blanco en esta cruz de cuatro colores hacen clic ahí hacen doble clic esperan un rato que se cargue una vez que se haya cargado pues lo que tienen que hacer es irse aquí al encabezado donde dice formulario sin título le dan clic y lo borran y escriben el nombre de su colegio voy a inventarme un colegio ficticio unidad que activa la alegría por ejemplo y aquí abajo donde dice descripción del formulario ustedes pueden poner aquí por ejemplo vamos a poner a ver responde el siguiente cuestionario o si no aquí pueden poner a ver si vamos a poner responde el siguiente cuestionario cuestionario o si no a ver tengo una idea aquí van a ponerle mejor el curso curso digamos que ustedes son del sector de secundaria le dan sector de secundaria y luego le dan enter para bajar más abajo y aquí le ponen su nombre si ustedes quieren profesor tito vanegas por ejemplo ya una vez que hayan llenado el encabezado lo dejan ahí como tal y se viene aquí abajo donde dice pregunta sin título aquí van a poner nombres y apellidos muy bien una vez que hayan puesto eso automáticamente se selecciona como una respuesta corta lo que quiere decir que aquí van a anotar los estudiantes su nombre y aquí tiquean obligatorio por favor obligatorio muy bien una vez que hayan hecho eso lo que van a hacer es dar en más y plantean la primera pregunta que sería según lo que han mandado los las autoridades nos preguntan quién obviamente que ustedes te lo van a hacer conseguir una interrogación yo por la rapidez del caso lo voy a hacer más rápido ¿quién navega más en internet? y me voy aquí debajo a la opción 1 y ahí le pongo mamá y a ustedes le ponen los acentos van a disculpar si cometen un error ortográfico no me van a cuestionar papá y pregunta hermanos y bueno a algunos le está llegando esta forma de llenar hay otros que esta parte creo que no no le piden ¿no? entonces ustedes ya lo adecúan al modelo que le está enviando su director aquí le pondré yo y aquí le pondré que ninguno ninguno navega a internet una vez que he llenado esta primera parte le doy un obligatorio y me voy aquí arriba fíjense donde dice más para plantear la segunda pregunta y me voy a la segunda pregunta que sería ¿usted tiene acceso acceso a internet internet por medio de a ver por medio de dos puntos y se vienen aquí abajo a la opción uno y aquí ponen las opciones que sería wifi una opción y la segunda opción datos móviles del celular y la opción tres que sería no cuento con estos servicios estas tres opciones y luego le doy obligatorio fíjense lo que estoy haciendo y luego nuevamente le doy en más y me planteo la siguiente pregunta creo que es la última a ver no son varias preguntas bueno la pregunta cuatro dice que dispositivos tiene disponible en casa en esta pregunta pues según lo que han mandado los modelos nos dan cuatro opciones ¿no? a ver aquí vamos a poner laptop vamos a poner tablet y vamos a bajar un poquito más abajo y computadora a ver qué pasó computadora de escritorio y creo que también me pregunta a ver me dice celular celular y por último ninguno me bajo más abajo y le doy que es obligatorio creo otra nueva sección haciendo click ahí en donde este ciclo donde está más automáticamente me creo otra sección y aquí pues lo voy a preguntar ya de forma individual las otras preguntas para que sean personalizadas aquí tienes televisor lo selecciono la pregunta para no estar escribiendo carajo tienes televisor aquí pues como son preguntas y respuestas cortas sí y no me bajo más abajo y le doy otra nueva hoja y aquí le pregunto tienes radio y me vengo aquí donde dice opción sí y abajo opción no muy bien me voy perdón aquí le tengo que dar obligatorio aquí no tienen que olvidarse esta parte creo que aquí no le di ve no le di obligatorio voy a ponerlo de aquí arriba me voy a fijar también haciendo click sobre eso sí está obligatorio bueno me bajo más abajo y tener otra nueva pregunta y esta pregunta a ver más abajo donde estás bueno aquí me equivoqué esto lo voy a eliminar me voy a bajar más abajo hago click aquí para seleccionar donde estoy ubicado en este momento aquí bien esta fue la última pregunta bueno añado una pregunta debajo de esa que sería tienes DVD tienes DVD y pues aquí le pongo sí o no muy bien y le pongo que es obligatorio muy bien una vez que ya yo haya llenado todo esto fíjense esto es importante es bien importante a ver ah me he olvidado me he olvidado una cosa antes de eso aquí ustedes en cada pregunta para que el estudiante este no seleccione varias opciones lo que van a hacer es irse a estos tres puntitos fíjense cada pregunta ya y le ponen aquí en descripción le dan click ahí y aquí solamente le ponen selecciona la más frecuente bueno selecciona aquí aquí vamos a poner una sola opción coma la más frecuente muy bien y esto van a ser en todos en todas las preguntas que ustedes quieran que solamente respondan una sola vez tienes acceso por medio de internet aquí lo mismo se vienen acá hacen click ahí dan click a los tres puntitos de descripción aquí le ponen selecciona una sola respuesta muy bien se bajan abajo donde dice disponible en casa donde está a ver aquí navega tiene aquí abajo que dispositivos tienes disponible en casa bien aquí hacen click sobre él y le dan los tres puntos le ponen descripción y anotan arriba esto lo van a subir y bajar ya y selecciona la más frecuente frecuente selecciona una sola opción ya ustedes ven de qué manera lo encasillan para que responda solamente una ya y hacen lo mismo con todo muy bien una vez que ya han llenado esto no se preocupen por guardar porque el programa este lo guarda solo y lo que tienen que hacer es venirse aquí esto es importante donde dice configuración le dan ahí fíjense muy bien lo que van a hacer es solamente marcar esto lo que estoy haciendo en este momento limitar a una respuesta esto permite que solamente respondan una sola vez luego le pueden mostrar la barra de progreso que va a ir así mostrándole al estudiante cuánto le falta por llenar y luego se vienen aquí a cuestionarios y este es importantísimo aquí tienen que tiquear tiene que mostrarse el hila ya muy bien y eso le da una forma de cuestionario a todo bien una vez que han hecho esto esto lo van a destiquear porque no nos interesa ver que vean sus puntuaciones o nada esto lo destiquean todo y esto lo mantienen así y le dan guardar fíjense ya hemos generado el cuestionario como tal del mapeo entonces para poder acceder al link le van a dar aquí donde dice enviar fíjense lo que estoy haciendo presten atención y aquí me dice asunto unidad objetiva de la alegría bueno esto lo dejo así tal como está me vengo aquí al centro donde está este óvalo fíjense que he marcado en este momento le doy a cortar url y esto le puedo dar copiar y una vez copiado lo llevo al grupo de whatsapp de mis estudiantes lo pego ahí como ustedes escriben normalmente su mensaje lo pegan esperan por lo menos unos 10 segundos a que cargue el encabezado como tal y una vez que ya vean el encabezado lo envían a sus estudiantes y ellos ya pueden empezar a rellenar y aquí una vez que termina de hacer todos estos cambios todo y haya copiado todo pues lo cierro ya y esto ya le voy a mandar a mis estudiantes por el grupo de whatsapp ya está copiado tengo que ir solamente al whatsapp y pegarlo ya muy bien en otro video voy a explicar como vincular lo que es el celular con la computadora también pero eso va a ser en otro video muy bien aquí vamos a hacer la respuesta vamos a seleccionar la respuesta y fíjense aquí no hay todavía nadie que haya respondido porque todavía no lo he mandado y le tengo que mandarlo para que me empiecen a responder entonces lo que voy a hacer aquí fíjense es importante van a dar clic en este icono verde y luego aquí donde dice crear una hoja de cálculo van a hacer clic aquí donde dice formulario sin título van a borrar todo eso porque no nos interesa este título y aquí le van a poner ustedes respuestas del mapeo unidad educativa la alegría por decirle ¿no? bien una vez que ustedes coloquen esto o le voy a poner este respuesta unidad educativa la alegría nada más eso ya y le dan aquí fíjense crear una vez que ustedes crean eso automáticamente me va a generar una hoja excel donde me van a llegar las respuestas del formulario que ya están llenando los estudiantes una vez que yo haya mandado el link obviamente del formulario y aquí me va a aparecer su nombre a ver vamos a ir recorriendo un poco esto aquí me va a aparecer la hora que respondió donde dice marca temporal la puntuación no va a tener puesto porque no es un examen ¿no? es una encuesta entonces esto no le van a dar importancia aquí van a aparecer los nombres que han llenado aquí va a aparecer quien navega aquí dice por ejemplo a ver quien la pregunta es quien navega más internet ¿no? aquí si es que ellos respondieron que su mamá aquí le aparecerá mamá hermano yo o ninguno usted tiene acceso aquí también va a aparecer la respuesta en toda esta hoja excel le va a aparecer la respuesta que hayan hecho sus estudiantes y aquí ustedes ya tienen a mano una hoja excel que pueden imprimir le pueden dar imprimir tranquilamente y ya pueden tener las respuestas a mano y de forma automática con lo que es google forms muy bien espero que les haya servido queridos colegas si es que ustedes llegaron a salirse como tal de acá de lo que es formulario lo llegan a cerrar y quieren esperar la respuesta pues hacen el mismo procedimiento de entrada a la hoja de lo que es google forms y ahí ya le va a aparecer ¿no? le va a aparecer con el título que ustedes han creado el formulario y le va a aparecer también la hoja excel con el nombre que le han puesto ustedes lo que tienen que hacer es darle clic doble clic a la hoja excel para que le muestre toda la respuesta que ya hayan llenado sus estudiantes y puedan imprimirlo o si no pues lo dejan así abierto y ustedes acceden al rato que quieren pulsando y bueno y ahí ya le va a ir mostrando lo que es el llenado de la respuesta bueno queridos colegas espero que les haya servido este tutorial a pesar de que ya ya expliqué en otros tutoriales sobre google form espero que no los esté cansando y como siempre esto lo hago con el mejor ánimo de ayudar a los colegas y un saludo a todos estos colegas valientes que afrontan valientemente lo que es la tecnología y pedirles que se suscriban a mi canal la pizarrita hasta pronto